Este programa tiene un objetivo central, mostrar la Venezuela positiva, seguir nosotros construyendo la identidad del venezonalismo palante, se podría llamar. Quiero dar la noticia, la primicia, de que a partir de este programa número 9, todo el mundo árabe va a poder ver con Maduro Mas, porque va a ser retransmitido por la cadena Al-Mayadín. Con Maduro Mas va para el mundo árabe. El 1x10 del buen gobierno y el poder popular es el que puede. Solo unidos, nosotros podremos seguir profundizando la revolución democrática y formar al pueblo, educar al pueblo, forjar al pueblo, crear valores al pueblo. Mérida se ha venido desde las altas sierras hasta acá, hasta el estudio de con Maduro Mas. Esto fue una experiencia muy inesperada en realidad, porque nunca imaginamos compartir con el presidente y me pareció algo demasiado interesante para nosotras, porque nunca habíamos vivido esta experiencia. El presidente me cayó muy bien, pues es muy agradable y fue un placer para mí conocerlo. Imaginarnos ver al presidente y salir en televisión a nivel internacional, en lo nacional, fue algo único. El pueblo merideña, productivo, trabajador, culto, educado, también con una fuerza musical muy grande. Le agradezco a Mérida. Hasta la próxima. Que Dios bendiga a Venezuela. Jueves Quiero felicitar a los generales y almirantes que han ascendido en correcta línea de mando, producto de su trayectoria militar, de su liderazgo, de su compromiso, de su lealtad, de su profesionalismo. Todo esto demuestra el poder militar. Venezuela, podemos decir hoy, tiene un poder militar, que es columna vertebral y garantía de la unión, de la cohesión y de la paz de nuestro país. Tengan ustedes seguro, ustedes son vanguardia del afirmativo venezolano, militares de la patria. Felicito, una vez más en el mes de julio, mes en que conmemoramos como nuestros soldados del mar, hace 200 años, trituraron a las fuerzas coloniales españolas, allá en el lago de Maracaibo. Con esa victoria, con esa moral y con ese honor, felicito a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por seguir transitando el camino de la construcción y de la consolidación del poder militar de Venezuela. A todos les deseo la mayor de la suerte, les exijo la mayor de la lealtad, el mayor compromiso, la mayor disciplina, y dar el ejemplo como líderes, líderes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias.